Los saluda Luis Podestaga Vilano, decano de la Facultad de Medicina de San Fernando, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estimados miembros de la Comunidad San Fernandino, me toca dirigir nuestra querida histórica Facultad en uno de los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, con implicancias sanitarias y económicas profundas. Nuevamente, San Fernando hará frente a la adversidad con el compromiso y concurso de todos sus integrantes. Tomaremos las siguientes acciones prioritarias para los primeros 100 días de mi gestión. Resolver de forma prioritaria y urgente la reprogramación de actividades del plan curricular en el marco de esta pandemia, avanzando en cada carrera profesional con los cursos virtuales y presenciales que se dan fuera de los establecimientos de salud para el año 2021. Haremos ello en coordinación con los departamentos académicos y tomando en cuenta los aportes de docentes y estudiantes. Mantendremos el apoyo a los estudiantes de pregrado que lo necesiten en cuanto a la conectividad y equipos informáticos mientras dure la pandemia en esta etapa de clases no presenciales. La nueva ley universitaria prioriza la investigación, la cual es inherente a la universidad. Y para esto es necesario contar con mayor número de asesorías de tesis, tanto para pregrado como para posgrado, en el que se contemple la metodología de la investigación, pasando cómo se redacta una tesis y cómo ésta puede ser transformada en un artículo para su publicación en revistas indexadas nacionales o internacionales. Por tanto, realizaremos un curso totalmente gratuito para todos los docentes que desean capacitarse. Asimismo, se implementará a nivel administrativo la mejora de procesos que son críticos en la actualidad y que ocasionan demoras administrativas y por consiguiente insatisfacción de los usuarios, que somos todos los integrantes de la universidad, y lo haremos con una gestión eficiente y mucho más cercana. Iniciaremos la implementación del legajo virtual que facilite los procesos de ratificación y promoción docente, convirtiéndose además en una herramienta útil para docentes y estudiantes. Estos 100 primeros días servirán además para realizar un acercamiento genuino con la comunidad San Fernandina. Ex-autoridades, docentes, estudiantes y trabajadores administrativos a fin de actualizar y enriquecer nuestro plan de gestión para lograr juntos durante estos cuatro años de inicio del Bicentenario Nacional un mayor crecimiento de nuestra facultad manteniendo su liderazgo en el país y referente internacional. ¡Muchas gracias!